Para convertir cualquier grado sexagesimal a radian usamos esta fórmula Primero colocamos la R de radianes, en la parte de arriba va S de sexagesimales que es el 60 multiplicado por pi Y en la parte de abajo el 180 Listo, ya reemplazamos en la fórmula Ahora simplificar, como el número de arriba y el número de abajo terminan en 0, se van en sus ceros Queda 6 entre 18, como ambos tienen mitad sacamos mitad Mitad es 6, 3 y la mitad de 18 es 9 3 con el 9, tienen tercia ambos números, tercia y tercia entonces Tercia de 3 es 1, tercia de 9 es 3 Listo, entonces como quedaría, en la parte de arriba quedó 1 por pi que sería pi Y en la parte de abajo solamente quedó 3, así que pi tercios Listo, ya lo convertimos a radianes Pero ya lo tenemos la siguiente ¡Vame a Ğsunez! ¡Vame a Ğsunez! ¡Vame a Ğsunez! Gracias.